Eso, y me lo digo yo porque me lo grabo, porque no me creo Que ya pasó tanto tiempo y son las once Hola, yo soy la Barbie y ya son las once Borracha y camur, tengo la radio, sentarte que empiezo Me vas a adorar, adorar, adorar No me pongas dedos El chiste del día, la escena, la bica Cobra, tutoriales, eh, yo, eh, eh ¿Qué me están tocando? Es el ton, 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 ton Porque esto es el baiclotín Te doy todo de mí También te puedo dar un chupetín Metete El puto chillo El puto chillo El topo chillo Nunca una persona tan como yo que le diga puto a la cara y se ría Puto Porque esto es el baiclotín Puto Bueno, tranquilízate ya No, porque lo van a normalizar otros Estoy súper feliz, feliz, feliz Así me ando bullillo Hoy es el baiclotín Te doy todo de mí También te puedo dar un chupetín ¡Chillo, sacate la mochila! No, no tengo mochila, son tiradores. Yo sé que mucha gente no los usa, pero los uso yo. Chicos, chicos, que tenemos hoy la segunda parte y final de la Next Story de Teresita. Bueno, más o menos para hacer un resumen de lo que conté ayer, yo la verdad que venía pasando por una etapa de burrología, que no estudiaba, distraído, me venía a Capital a buscar cordonés para kickers, me compraba kickers, me giraba la calle Florida, desde Perú hasta Plaza San Martín, iba, venía, iba, venía, estaba loca con mi ponchito, iba de acá para allá, la verdad que distraída no, lo que sigue, todo, 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 y el colegio me está, mientras yo hacía toda esa vida de estar ausente del colegio, me crecían las orejas como a Pinocho, el burro, como de orejas de burro, como a Pinocho, y venía, venía, hasta que mi hermano se encuentra con un... Orejas de burro, la verdad que es ser... Pero te diría que más bien como a Dumbo. No, no, ¿no te acordás de la película Pinocho? Cuando se van de joda con dos o tres amigos, y que todos se convertían en burro y morían. ¡Oh, Pinocho! No, mi amor, yo no me morí. Vamos, 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 y estaba uno de los amigos de Pinocho fumándose un cigarro, por favor. Y Pinocho, ¡ay, me están saliendo las patitas de burro! ¡Ay, las orejitas! Bueno, así más o menos estaba yo en ese momento, hasta que mi hermano se encuentra con uno de los profesores del colegio franciscano, de la Inmaculada Concepción, el señor Tito Alonso, que era profesor de matemática física y química, y mi hermano era estudiante de eso, ¡ay, tu hermano me parece que no va a pasar al secundario! Porque tenía que dar examen, ¡ay, está Tito! ¡Ahí está mi colegio secundario! Lo estamos transmitiendo por Pop Radio 101.5, algunas imágenes y mi imagen tan linda. Bueno, bueno, entonces en un momento estábamos todos ahí, mi hermano, mi hermano le hace este comentario, tu hermano no va a pasar, porque si no pasaba, tiene que tener un examen, que ahí me las venía muy feas. Entonces, mi hermano, tan bueno, va y le cuenta a mi mamá, ¡ay, se armó una de San Quintín! Mi hermana que era burra, mi hermano que supo levantar la vara con su inteligencia, y yo venía a tirarla de nuevo con mi burrología, ¡ay! Tremendo, no era la oveja negra por putrón, la oveja negra por burra. ¡Burra, burra! Bueno, el tema es que le dijeron a mi, no, dale clases a la gorda, mi hermano al final andaba con el pito parado, como que le me dio bola, y empezó porque estaba muy conquistador de mujeres, entonces a mi hermana se le ocurre, vamos a lo de Teresita. Teresita era una señora que vivía en Paso del Rey, una casa hermosa que vivía en la casa de su abuela, que pataplín, pataplín, una casa divina, dos aguas con libustrina, forma redonda, una belleza de la vida, toda como si fuera la libustrina tallada en forma redonda, rosales, esto, una casa como que había quedado en el tiempo, con muebles de pana roja, cuadros, muebles del estilo provincial, una belleza, y nos daba clases, la arreglaron, me empezó a dar clases, yo empecé a ir, Teresita era como si hubiera sido señorita maestrera, como la Marisa Andino, pero un poco más distinta, al Natu, vamos a decir, Marisa Andino, sin teñir, sin ojo celeste, sin todo eso que se echa para ser Marisa Andino, sin el traje de Superman. Bueno, el tema es que, nada, divina, correcta, con bollera atableada, divina, polera, brutal de la vida, me empezó a dar clases, me empezó a dar clases, tenía, en el fondo. Recuerdo que tenías que atravesar toda la casa, toda la casa para ir al salón de invierno, todo lleno con, con cabecitas de ciervitos tipo Disney, y platos decorados, y una, te servía un tecito, eso lo agregó yo, ayer me lo conté, te servía un tecito para tomar, qué sé yo, mientras ella tomaba mate, y tenía un fondo, fondo, fondo de, de árboles frutales, un, un, un angelito que tiraba por la boca en un costado, y en el fondo, 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 había un galponcito, que en una de esas, lo que veo es salir una señora, una chica, con una tijera de podar, que para mí era toda una revolución, que una mujer, no hiciera cosas de la casa, para mí la mujer en esa época, porque fui criado a eso, solamente hacía, cocinaba, limpiaba, planchaba, y ahí iba a hacer las compras, pero que aparezca con una tijera, de cortar, de cortar cerco, y todo eso, para mí, ay, esto, dije yo, entonces, no, nos presentan a René, su prima, su prima, hola chicos, tipo como la voz de Gabriela Sabatini, hola chicos, hola chicos, enviado a ella, el tema es que, que bueno, nada, la vi, la vi, la vi, ese día, pasó la semana, hasta que una, llegó acá, así, le digo a mi mamá, mamá, ay, ay, cómo está yendo las clases, mamá no me daba, no me daba mucha bola, me daba, me recalentaba el café con leche, en una misma taza, en un atarrito en losados, me mezclaba todo, hervía, horrible, horrible, un pan, un tate, y qué sé yo, no, tremendo, 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 hasta que en un momento me dice, le digo yo, este, nada, hoy conocí, hoy, 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 hoy en, me llamó la atención mami, porque, conocí a la prima de Teresita, René, y mamá me pone una cara, hace una pausa, dice, la prima, y así terminamos todo este relato de ayer, amorosamente, no sé por qué, cosas de la vida, mamá, cambió de parecer, y el pan que me tiró, lo cortó y lo tostó, la mermelada que agarró, me empezó a untar el pan en la mermelada, y nada, yo le decía, es amorosa, qué sé yo, y me dice, qué raro, dice mamá, que Teresita, tenga una prima, mamá, tejedora, tejedora, quería hablar de la prima, porque por lo que yo sé, dice mamá, y lo poco que hablaba con su abuela Norma, yo, porque ella era amiga de la abuela Norma, no tenían familia, mamá tenía ganas de hacer un crochet, tremendo, qué raro, prima de dónde, prima de dónde, por qué cayó del cielo, mi vieja preocupada por el escrutinio de Paso del Rey, y las cosas que hacía, mamá, porque te hizo el pancito para conversar, para empezar a conversar, mi vieja no daba puntadas sin hilo, la amo, sí, la amo, pero una cosa no quita a otra, las cosas buenas, las cosas malas de la vida, y sospechaba algo, sospechaba algo, y empezó a me hacer, es como que llevaba el escrutinio de habitantes de Paso del Rey, pero de sus cosas íntimas y todo eso, usos, costumbres, de Paso del Rey, qué hacía, qué no hacía, mamá se ponía insistente, insistente, y me está preguntando, y cómo es la casa, viste la habitación, decía mi mamá, ay mamá, déjame tranquilo, por el amor de Dios, no, no, Teresita es súper buena, y su prima René es increíble, yo para mí era increíble, porque era Superman de la tijera apodadora, viste, me dice, basta, basta no, basta no, me dice, basta no, bastante dinero, nos sale tu burrés, tu falta de estudio, y dedicación al estudio, lo único que tenías que hacer, y de ahí, me inculcó directamente, culpa, 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 así que empecé a curiosear, me dice, empecé a curiosear, ¿cuántos, cuantos, cuantos cuartos hay, y decime, que ves en esa casa, porque nada, nada me cierra, entonces, es re injusto, igual eso para los chicos, cuando le dicen, es lo único que tenés que hacer, porque cuando sos chico, no te das cuenta, tenés mil cosas para hacer, como es lo único que tengo para hacer, pero mamá, como lo dice mamá, es lo único que tengo, mamá, la palabra de mamá, y empecé a decirle, bueno, entonces, ya que me inculcís una cosa, bueno, esta noche quiero comer pastel de papá, la gorda, no era ninguna boluda, vos me pedís una información, por más que me pagues las clases de apoyo, ay, hacerme pastel de papá, y semana a semana empecé a ir, y empecé a indagar, porque mamá quería saber, y no mucho, me contestaba, y prima de, tu prima de parte de qué familia es, le preguntaba a Teresita, y desde dónde viene, y qué es esto, y qué, atrevido, atrevido, hasta que ella me dijo, no, Leonardo Leito, concéntrate en la ecuación, en los problemas que te di, y qué sé yo, y mucha paciencia me tenía, concéntratele, y un día que voy al baño, y un pastel de papá, yo te hacía todo, Ángel Leito, Ángel Leito, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, entonces cuando un día voy, paso a ver al baño, que ya lo tenía revisado de pe a pa, la veo a René, la señora de la podadora, la chica de la podadora, la de la tijera, entonces le preguntaba, yo para sacarle el comercio, me encanta la ligustrina, las lindas formas que haces redondas afuera, qué bueno, eso se aprende fácil, no, no, eso es todo un trabajo, que esto, que lo otro, hace mucho que lo haces, sí, sí, lo vengo haciendo desde mi pueblo, ah, ¿de dónde sos? y me dice un lugar que yo no lo conocía, y recién ahora lo googleé un poco, Cacharí, me dice, Cacharí, que después me fijé que quedaba en la ruta a Teres, le digo que me diga, o sea, nada, y lo mismo que me diga cualquier cosa, que era Cacharí para mí en ese momento, y René me dice, bueno, anda, 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 que Teresita se enoja, entonces yo me fui divino de la vida, ese día vuelvo a casa, un día vuelvo a casa desde lo Teresita, y mamá con la torta, me decía, estaba tan buena que me hacía la torta 80 golpes, pero a mí me gustaba con pedazos de dulce de membrillo adentro, como si fuera un rol de membrillo, ¿viste lo que te hice mamá? entonces bueno, ¿alguna novedad? la prima René, corococó, corococó, mao, mami, solo que, solo solo, te averigüé Cacharí, que es de Cacharí, no sé, ay, bueno, es lo mismo que no me averigüé nada, pero tenés que averiguar más, fíjate, fíjate, entra a los cuartos, chumías más, y mi hermano Sergio, que está mi mamá, prima, no es prima, ¿qué te importa la vida de los demás? ¿qué te importa los vecinos? y mamá se callaba y me hacía caritas por atrás, no le hagas caso, no le hagas caso, así como loca, no le hagas caso, ya se va a ir, ya se va a ir, y muchas, ya muchas cosas no le podía averiguar a Teresita, ya era lo que podía, y René, solo que, lo único que sabía, que había dos cuartos, uno con una camita, y escritorio, otro armadito, como si fuera una cama de dos plazas, mesita de luz, bla, bla, un respaldo de capitones beige, no, no había mucho, había unas colchas palettes, que se usaba mucho en esa época, todo eso, tampoco podía andar dando vuelta por la casa, era el baño, el salón donde daba clase, que era el salón de invierno y nada más, y un día, a las seis de la tarde, tocan timbre, y mi mamá decide pasar a buscarme, por la casa de Teresita, no, mamá, mamá, la Sherlock Holmes era un poroto al lado de todo esto, y nada, porque ella con la excusa de que Leito se quedaba con la plata, de pagarle a la profesora del apoyo del colegio, mira, te vine a pagar porque, le fue a pagar porque también Teresita le había llamado a mi mamá, mira, me debes tanto, 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 qué raro, le di a Leito la plata, y para no se me quedara, y como para no se me quedara como tan chorro, tan chorro, entonces, nada, y le reclamó en varias oportunidades, nada, y mi mamá se cayó divina de la vida, con sastre, con trajecito, sastre divino, no se te ocurrió que alguien lo iba a reclamar en un momento, que alguien se iba a dar respuesta, no, pensé que la veía tan buena, Teresita, que qué sé yo, capaz que, dije, tiene casa, tiene un autito, tiene un Renault 6, capaz que anda todo bien, viste, y dice, entonces, toca a ti, y dice, ay, Longina, qué sorpresa, y mi mamá le dice, te vine a pagar, este Leo es uno, dice mi mamá, sí, quiero pedirte un gran favor, le dice mamá, cuando llegaba a la casa, o sea, le habrá pasado algo, qué sé yo, no sé, le dice mamá, le dice, me dejaría pasar al baño, ay, ay, más obvia, yo digo, mamá, me era mamá de la lobby, cómo no, Longina Paz, y vuelve conmigo al salón, y mi mamá, ahí está tu mamá, me dice, pero está en el baño, me dice, entonces Teresita, pasó un minuto, pasó dos, pasó cinco, demoraba, pasó siete, qué hizo inteligencia, y a los nueve minutos, dice Teresita, cómo tarda tu mamá, le habrá pasado algo, estará bien, que tarda tanto, por qué no le vas a preguntar, Leito, me dice, entonces yo voy, y cuando voy para el baño, paso por el cuarto solitario, y la veo a mi mamá, la veo a mi mamá, papelón, la veo a mi mamá, la veo a mi mamá, en la habitación, de supuestamente, de René, estaba mamá, mirando, levantando el, levantando la colcha palet, de la cama, y la vi que de ahí, yo me callaba, porque si yo decía mamá, venía a todo el mundo, y la veo que va a los cajones, y revisa, no, no, mamá, era un momento, en un momento, yo estaba de espalda, al pasillo, y siento una presencia, y mi mamá, mira a mí, y le da un baño, y se desmalla, mi vieja, no, me espanto esto, que estás contando, bárbara, mamá, era capaz de cualquier cosa, pero se desmalla, y dice que, no lo sabemos, hasta el día de hoy, y ahora es tarde, porque está, en el cementerio de Santa Mónica, danos una señal, y yo grito, mamá, 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 pero cuando gritaste, eso ya estaba cerrado, estaba también a René, ya estaba, no, había terminado cerrar el cajón, como ve, como le parece, se hizo la tonta, como que estaba esta mujer detrás, y se desmayó, fingió, ay, va ido, va ido, y bueno, entonces, Longina, entonces fui con mi mamá, entonces entré René, entré René, y yo, la llevamos como, era gorda, la llevamos como pudimos, y la pusimos en esa camita, y la empezamos a reanimar, entonces René trae ese perfume, topaz, que a mí tanto me gustaba, y que yo le dije, como no me lo podía poner, dejá que yo le ponga perfume, así me quedaban los dedos el perfume, entonces le ponía en la nariz, le ponía en la nariz, el perfume, mamá, lloreando hasta el final, lloreando hasta el final, el puto, entonces, voy a tener algo de tomar, y trae un vaso gigante, un vaso, creo que era té frío, con mucha azúcar, para levantarla, y nada, mamá, y entonces dice mi mamá, ay, ya estoy, ya estoy, lo que pasa, que salí del baño, dice en un momento, y me bajó la presión, y me sentí desorientada, dice, y me metí en este cuarto, pensando que iba al salón, al escritorio de Teresita, un papelón, fue todo esto, yo no sé si René descubrió que esto, o habrá pensado que era mentira, un papelón, solo yo a mi vieja le veía los hilos, de todo este teje, porque mamá era una, mamá, mamá era como una María Rosa Gallo, en ese momento, te podía hacer de todo, nada, 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 porque por el dinero, yo heredé muchas cosas, el amor por el dinero, y el amor por chusmear, y meterme en la vida ajena, y tejer, y tejer, hoy tenés este ser humano, que les habla, que le encanta todo, el amor por el dinero, el amor por el teje, y el amor por saber, por la vida del otro, si Flor Calvo, me quedé pensando, el interés especial, por las parejas del mismo sexo, obvio, obvio, no se usaba el lesbianismo, ni el homosexualismo, porque yo era el hijo, el hijo diferente, coqueto, pero tampoco era, ay el puto, viste, bueno, hoy en día, la verdad que obviamente, como la fruta no cae lejos del árbol, yo salí igual, igual que mamá, mamá le paga, que se yo, disculpas, le pidió mi mamá, que se yo, disculpa, Teresita, disculpa, René, bueno, nos vamos, le dijo, vamos, leito, y ya en el camino me dice, caminando, como que volvió la normalidad, taconeando, traje sastre, divina, peinado, recién salida de pelujería, medio abollado, tuco, todo y me dice, me dice en un momento, yo sabía, yo sabía que no era la prima, dice mi mamá, no, como se entera, hija de, abrí los cajones, leito, y estaba todo vacío, me dice, levanté el acolchado, y no había sábanas, se nota que en esa cama, no duerme nadie, ahí tenés, ay, yo, Longina, Longina, por lo que quería, te hacía todo, como yo, este, Sher Longina, Sher Longina, Sher Longina, nada, desde ese día, mamá ya se sacó la duda, y vaya a saber por qué, se hizo amiguísima, le gustó la idea, no sé si mamá tenía algunos tintes de levianismo en el cuerpo, o algo, o le gustaban los difueres, mamá no creo que haya sido torta, pero, después de separarse, tampoco le conocí tanta pareja, mamá era torta, no, no creo, era gay friendly, era gay friendly, tenía este hijo, que ya la tenía curada de espanto, y después con el tiempo más, y terminaron amiguísimas, por el agradecimiento, por haberla socorrido en ese vaído, falso o no, que le hizo, que le hizo esta mujer, y nunca se lo blanqueó, nunca le dijo, yo ya sé, nada, nada, por lo menos delante mío, nada, René iba cada cien, pero René le daba flores del jardín rosas, también tenía un membrillar, le daba membrillo, mamá se lo devolvía hecho dulce, y así hubo una amistad divina, pero ella todo por esa ayuda, al supuesto bahío que le dio esa ayuda, algunas verres nos reconoció, cuando hablaba de René en casa, decía, sí, 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 es medio marimacho, decía, era un término muy de esa época, era medio marimacho, pero es buena, pero es buena, pero es buena, y la cuida tanto a Teresita, y estaba así, bueno, nada, esta es una historia que mamá descubrió, que estas dos señoras, estaban en pareja desde hace muchos años, y viven aún las dos en Paso del Rey, y la última vez que la vi, fue en el velorio de mamá, y nada, fue inolvidable, porque, este, me encontré con, con René, que ya está más grande, tiene las dos más de 70 años, y este, y nada, tu mamá era una genia, me agarra René, y me abraza, y cada tanto, cada vez que voy a Paso del Rey, este, no me atrevo a bajar las, este, no me atrevo a bajar a saludarlas, pero siempre pasó por la casa de ellas, y este, y bueno, algún día, pasaré por Paso del Rey, e iré a saludar a, a René y a Teresita, nada, les quería contar esta historia, es la historia más linda del mundo, gorda, la historia, que me pasó con estas mujeres, con mi mamá, que se puso hincha pelota, pero bueno, de una hincha pelotez, nació una amistad, que fue reconocida, en el momento que mamá ya no estaba, y vino, a, a saludarle, y me vino a saludar a mí, en representación, del cariño que le tenían a mi mamá, nada, esto, basta gorda, no te emociones estúpida, tenemos que ir todos a saludar a René, a René, eso, y a Teresita, y para hoy tengo un tema precioso, precioso de la vida, que es de ella, de María Marta Serralima, que bueno, tiene un pensamiento político, tremendo, pero bueno, cantaba tan lindo, cantaba tan brutal, y este tema, que a mí me encanta, porque la define a René, a Teresita, y a tantas mujeres, como toda mujer, para todos ustedes, cantado por la señora María Marta Serralima, que dice, como toda mujer, yo me entrego el amor, sin medida, sin tiempo, y con todo, cuando alguien me quiere, como toda mujer, me emociona, una flor, un te quiero, mil cosas, como toda mujer, como toda. uuuh, ah,